Tiene la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sán. Apreté ahí, ahí estamos. Buenas noches, señor Presidente. Como vecino del Conurbano y diputado por la Provincia de Buenos Aires, la situación actual es muy grave. Estamos llenos de vecinos, de amigos, de compañeros contagiados. La verdad que estamos por cumplir 100 días de cuarentena y quería destacar este proyecto de ley que tuvo con buen tino nuestro Presidente de Bloque, Máximo Kirchner, quien destacó en sus fundamentos un hospital cercano a donde yo vivo, que es el Hospital Abete, un hospital municipal con médicos municipales, que tiene el primer paciente recuperado por plasma de COVID con anticuerpos, que es un ejemplo de un paciente que estuvo en terapia intensiva, que es un rigor científico de un hecho comprobable y fehaciente de alguien que pudo salir adelante y tener el alta, gracias a este plasma. La sociedad hoy está pasando, no voy a decir nada nuevo, un momento muy complicado. No solo los comerciantes, los vecinos, la familia, están con miedo y necesitamos transmitir y generar esperanza. Y en ese sentido estoy orgulloso de pertenecer a este bloque político que replicó un poco en la síntesis del dictamen nuestro Presidente de Bloque, Máximo Kirchner, el proyecto del Senador bonaerense Luis Vibona, de Malvinas, Argentina, quien trabaja con el Intendente Leo Nardini, que están haciendo un trabajo enorme por la solidaridad, por donar un poco de plasma de los recuperados para los que están contagiados de COVID. Y en eso estoy orgulloso de mi bloque, porque mi bloque, como nos pidió Máximo, es un bloque militante. Y esta ley nace de abajo hacia arriba, porque la sociedad es la que necesita una esperanza, una luz de solidaridad, porque los tiempos que estamos viviendo, yo con 36 años no los viví nunca, y los que estamos en la calle, los que estamos en las ollas populares, nuestros compañeros que están recolectando la basura, se están jugando todos los días su salud, ser contagiados, y la verdad que hay que sacarse el sombrero. También quiero destacar la voluntad de nuestro bloque opositor de Juntos por el Cambio, de adherir a este proyecto, marca la unidad nacional, creo que los tiempos que vienen son muy difíciles, que no quede en un proyecto de ley, que se vea en los medios, que se vea en la calle, la verdad que hay municipios que ya anunciaron que están con pocas camas, es tiempo de que los dirigentes estemos espalda con espalda, no hay en los últimos tiempos algo tan parecido a esta pandemia en la Argentina, ni yo la viví, perdón que sea tan vulgar, señor Presidente, dejémonos de joder los políticos, pongámonos a laburar de cara a la sociedad, felicitaciones a nuestro presidente del bloque, Máximo Kirchner, por estar de nuevo de cara a la gente, y eso porque es un presidente que no es un presidente palaciego, sino que anda recorriendo el conurbano, que va a Villa Azul, que no le gustan los medios y no le gusta darse a conocer. Así que donemos vida, parafraseando a un autor como Efitopáez, quien le cantaba a la Negra Sosa, quien dijo que todo está perdido, venimos a entregar plasma para dar vida. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.